Hola, bienvenidos a Itziland. Hoy toca receta y super saludable, unas deliciosas lentejas charras. ¿Quieres saber cómo se preparan? Pues comencemos con el video. Vamos a necesitar medio kilo de lentejas, un chile verde finamente picado, una cebolla finamente picada y un jitomate grande en cuadritos. Un diente de ajo bien picadito, 10 rebanadas de jamón de pavo en cuadritos, un cuarto de chorizo, 2 o 3 salchichas de pavo picadas, 2 chiles chipotle y por último sal o sal de ajo en polvo. Después de haber lavado bien nuestras lentejas, las vamos a poner a hervir como por una hora y media. Cuando veas que se le va acabando el agua, vuelve a ponerle más hasta que estén. Ahora en un sartén vamos a poner poquito aceite y agregamos la cebolla, el jitomate y el chile. Le movemos y dejamos por un minuto. Y después agregamos el ajo picado, esperamos un minuto y agregamos el jamón y la salchicha y cocinamos por 2 minutos más. Vamos a agregar todo lo que acabamos de cocinar a las lentejas, movemos todo muy bien y agregamos los chiles chipotle para que les de un saborcito bien rico y picocito. Lo siguiente es cocinar el chorizo, yo utilicé el mismo sartén y le moví y le moví como por 4 minutos. Ya que está listo el chorizo, lo agregamos a las lentejas y le movemos para que todo se integre muy bien. Y listo ya quedaron estas deliciosas lentejas charras, las sirves en un platito redondo y si gustas agregarle tortillas fritas en tiritas para decoración. Bueno amigos pues esto es todo por el día de hoy, espero que tengan un excelente fin de semana y si son nuevos no olviden suscribirse. Bye.